Fue tan grande el éxito del apóstol Santiago Zúriga, con la venta de tamales, hasta venta de camisas, logró poner ¡ayayay! el apóstol Santiago Zúriga en su nueva etapa de vida. ¿Cómo? Una muy grande. Pues mantelas a hacer bien pues. No, no, ya fui. ¿Es mejor que las hagan a su medida? No. ¿No se puede? No puede. Ya las camisas son complicadas. ¿Por qué? No mire que son unas columbias. Esas son complicadas. Ya dime lo que viene, como me dijo el sastre. Yo las llevé las seis camisas. Tronó el proyecto. Y las puse en venta. ¿Cómo? Las puse en venta. No me van parando y yo no puedo andar vendiendo lo que le regalan. No, yo les hablé con los varones. Ajá. Y me van a mandar otras. No, vente las mismas. No, es porque las va a vender. Es la otra persona que tenga necesidad. Es que no es a cualquiera que le quema las camisas, hombre. Es que son anchas. Entonces las llevo a algún puesto donde venden ropa. Ahí le di a una muchacha ahí. Tú y le tomé Ana. Ana. La verdurera. Ajá. Le di. Ana, viste que seis camisas columbias, le di. Me las regalaron, me las enviaron de Estados Unidos y no me quedo. Y yo las pongo a la venta aquí a poste. Johnny Salud. Ajá, pues ahí se las di a ella que las vendiera. Ajá. Ahí se las di. Pero para ella. No, yo en venda la le digo. Después hablamos. Ajá. Después arregla, ¿no? Sí. No, es que lo bueno es ser negociante. Te ha demostrado contundente. Es negociante, güey. Yo he andado negociando yo. Oye, ¿y los tamales? ¡Al diablo, hombre! Mal diablo, usted ha encharanado con tamales. Tito, fue un éxito y de la gente. No, 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 no. Me han mandado vender tamales a mí. Tito, Tito, pero yo. Usted endeudó toda la basura del diablo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dijiste que fui yo? Hasta el carro me lo utilizaron para andar y decir, ¡Ay, tamales! ¡Ay, tamales! Pero usted sabe que usted fue, pues. Ahí hizo vos, no es nada de nadie. Andan con el carro. Nelson, dale, manito, saludo. Andan en Sodoma en el carro. Pero, ahí salió usted. No, no, yo tamales. A mí me mandaron a predicar, la verdad. Me va a vender tamales. Pero vio el video, Tito. Yo lo miré. ¡Ay, tamales! ¡Ay, tamales! ¡Ay, tamales! También endemoniado. Oiga, dice Astrid que le gusta, dice, al novio de ella, ¿cómo se viste usted? Decentemente. Al novio de ella. Sí. O sea, que hay personas que le agrada como usted se viste. No, es que, hombre, Dios tiene que ser bien ordenado, papá, porque la palabra sí lo dice. En Dectronomio 18, 13. Perfecto será delante, Jehová, tu Dios. ¿Ah? Que no puedo andar catreco ni torcido. Ese es para los hijos del diablo, andar todos estartalados. Para los hombres de Dios. Ah, que él llamó, que él cogió. ¿Qué le cogió? Ah, lo mandó a organizarse desde su vistuario. Ja, lo... ¿Qué le cogió? ¿Qué le cogió? Si, que le cogió. Ah, yo...